Ahí es donde vas a sacar, niño. Esa es la jugada. Dale, vamos, vamos. Pase, amigo. Vamos, ahí, dale. Eso. Esa es la jugada. Vamos, ahí, dale. 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 ¿Qué trae? No sé qué trae. ¿Qué trae? No sé qué trae. ¿Qué trae? ¿O un asfalto? Un asfalto. Eso es un asfalto. Gracias. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Esa es la falta porque ahí estaban todos. No estaba bien. No estaba bien. Tengo que invitarles. No, no sé mucho. Ya, ya puedes escribir. De las ocho de la mañana. Hasta las ocho de la mañana. De las ocho de la mañana. De las dos horas. De las dos horas. De la coronaria que está me dando la puerta. ¿Qué trae? ¿Y el de la mañana? Sí, yo voy un traigo. Que sacaron. Vamos, Lelí. Vamos, viejo. Vamos. No mira el sins. Se le cae para adelante. Sí, pero si se le cae para adelante. No memoria. Si va para atrás no deja nada. Sólo tiene esquí. No Minnesota. Para el esquí. Gracias. 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 La pelota con el girante tiene que hacer un track. ¿Deficialo? Bueno, track. Ah, no, eso no es. Bueno, las cosas que se despechan. Sí, cuándo es. Ponen la pelota ahí y tienen que buscar. Bueno, bueno, porque son los que... Buscan. ¡Vale, Francisco! ¡Vale, Francisco! ¡Vale! 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 ¡Vale, что! ¡Se уложен! ¡Se уложен! Gracias. 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 Gracias.